La Municipalidad Provincial de Mainas, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, realizó la tercera cosecha de lechugas, pepinos y rábanos en el local de la familia Mainas, con un equipo de adultos mayores de los centros comunales de la familia y que tiene la finalidad de conocer los diversos cultivos y transmitir los conocimientos de los mismos en jóvenes escolares, a fin de conservar nuestras tradiciones y costumbres a través de las cosechas. Estos trabajos son parte de las diversas actividades de cierre por fiestas patrias y que se desarrollarán con adultos mayores, representando una forma de brindarles momentos de felicidad, ya que pueden invertir su tiempo productivamente y con mejor atención, siendo una gran oportunidad que ofrece la gestión liderada por la arquitecta Adela Jiménez Mera. Creo que el Centro Integral de la Familia se dice aquí, nosotros los dos juntos que tenemos a la ciudad, va a cumplir esa misión, va a cumplir ese objetivo. Y esa es nuestra tarea y ese año en medio nos queda de misión. ¡Gracias!